Yo tengo en mi poder aquí una carta de la pareja de la madre de Matías, que es Juan José de la Arena. Matías le pidió expresamente a su madre Elena que no hable en los medios. Elena le prometió no hacerlo, cosa que ha hecho desde el mes de noviembre. Lo que no comprendo es cómo el periodismo se dedica a difundir mentiras e infamaciones. ¿Elena es bruja o le encarga trabajos oscuros a otras personas? No. ¿Elena tiene un fuerte carácter? Sí. ¿Elena ama a sus hijos? Sí. ¿Elena es ladrona? No. ¿Elena llevó a Matías a una curandera donde le hicieron tomar una gota de sangre de tortuga de agua? Sí. ¿Matías sufría de asma teniendo episodios muy fuertes, no encontrando una solución concreta dentro de la medicina? ¿Lo que llevó a Elena a llevarlo a una curandera? Sí. ¿María llevó en Carlos Paz a Matías a hacerle un exorcismo? Sí. ¿En ese exorcismo le dijeron que entre Matías y su madre existía un pacto para que Matías nunca se casara? Sí. ¿María lamentablemente está enferma y no se trata? Sí. La pelea entre Matías y su madre nació porque María le metió en la cabeza a Matías que su hermano quería tener algo con ella. Al enterarse Elena le exigió a María que fuera al cuarto de Elías a pedirle perdón por ello, cosa que María no quiso hacer. Matías se enojó con su madre por pedirle eso a su novia, por lo que Elena se enojó con ellos y les pidió a ambos que se fueran de su casa en ese momento.